Así que vienen de la Unión Soviética, ¿eh? Sí, de Moscú. En un viaje de negocios autorizado expresamente por don Tomás. ¿Don Tomás? Arikano Goñi, el señor ministro de Gobernación. Ah, ese chorizo es mío, es español. Se lo había llevado un amigo, pero se complicó y al final ha vuelto con nosotros. ¿Y esto? Un regalo. Es un libro ruso, muy popular. Es como si fuera el Quijote aquí en España. Un regalo para mi mujer. Bueno. ¿Qué pasa? Pero un poquito que has comprado. No sé. Que no toque nadie nada. De acuerdo. Acompáñenos. Perdone, pero la hemos comprado cerrada. No sabíamos lo que tenía adentro, pero tú te das cuenta lo que compró. ¿Qué? ¿Qué? Acá va. Andá, dale a la cámara. O sea, ¿cómo se te ocurre comprar? Pues que como es, ahora sí lo explicamos.